El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, denunció penalmente a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, por violación de comunicaciones privadas. Buenas tardes, jóvenes. En su cuenta de Twitter, el senador Ricardo Monreal anunció que iba rumbo a la Fiscalía General de la República. A su salida fue claro por qué su visita. Es una denuncia por distintos delitos. Intervenciones de comunicaciones privadas que de acuerdo con la Constitución y la ley son inviolables y también por difusión. Hizo alusión a las conversaciones privadas que publicó la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en su programa Martes del Jaguar. Por eso no se excluye de responsabilidad la persona, aunque diga me hicieron llegar estas intervenciones de manera anónima. Acudió para hacer valer el artículo 177 del Código Penal Federal. Las intervenciones de comunicaciones privadas son un delito cuando se hagan sin mandato de autoridad judicial. Pero no fue el único ilícito que denunció el senador Ricardo Monreal ante la FGR. Y también peculado, porque el peculado se configura desde el momento en que se están usando recursos públicos para este fin. El senador Morenista comentó que nadie tiene derecho a violar la privacidad de los demás. ¿Serán los peritos de la Fiscalía General de la República a los que determinen si hay delito que perseguir en este caso para llamar a declarar a quién o a quienes resulten responsables? Javier. Gracias Federico.